porque tenemos a la vuelta de la esquina ese partido ante la selección de Costa Rica. Ya ayer se habló sobre la convocatoria, podemos hablar un poquito más hoy, pero la pregunta, me interesa saber cómo están percibiendo al aficionado. A ver. A poco más de dos meses para ese partido ante Costa Rica, si cree que Honduras clasifica a la Copa América. Algunos pueden decirme sí, otros no, y otros no sé, ahorita no sé. Entonces, ¿vos cómo te sentís? A poco más de dos meses, el partido es el 23 de marzo. ¿Hoy? Hoy, ¿cómo te sentís? ¿Que sí va Honduras a la Copa América? ¿Que no va o no sabes todavía? Hoy te digo así, hoy te digo que no vamos. ¿Por qué crees que no vamos? Hoy. Hoy, ¿por qué? Hoy te digo que no vamos. ¿Cuál es tu duda? Porque hoy nos toma a un grupo de jugadores, me parece, sin la confianza necesaria para tomar posiciones de liderazgo en una selección que va con muletas. Sentís que las bajas en estos momentos son el reto para el profe. Son el reto para el profe. Y que si fuera hoy, no estaríamos. Entonces, el tiempo este que está aprovechando en estos momentos, le va a permitir a él ir que esas muletas se vayan fortaleciendo y que estén sólidas para el día de ese juego. Bueno, también dependerá mucho de cómo llegan los jugadores que se van a poder estar al día del partido. Claro, hay muchos elementos que todavía no se pueden calcular. Eso lo entendemos porque falta tiempo y hay mucho fútbol sobre las piernas de los jugadores que deberán ir descargar. Vaya, por ejemplo, si logramos que Benguché ande en la hebra y se transforme con el síndrome de Arboleda, olvidá. Lo primero es que Benguché, recordemos, se dice a falta de confirmación de olímpica, que sale. Que sale. Benguché sale. Por eso, imagínate. Se va a Europa. Eso puede ser bueno. Puede ser bueno. Habrá que darle seguimiento. Entonces, vamos a ponerle no, que es lo que Eduardo dice. De mi parte, yo creo que sí, si me toca hoy, y la gran mayoría hoy está con una expectativa muy positiva. Sí. De cara a lograr un cupo en la próxima Copa América. Un 67% considera hoy. Hoy. Que Honduras clasifica a la Copa América. Sí. Un 19.1%. Como siempre, el míster remando contra la corriente. Le encanta ir en contra de todos. Va con los del 19.1%, que son una minoría. Sí, ve. Así, así. Le voy a aclarar. Un 13.6% no sabe. No me pregunten, que no sé nada. Ok. Le voy a aclarar algo. Siempre. Le voy a aclarar algo. Siempre vas en contra. Eso de ir en contra, si ese partido fuera hoy, nos agarra chuchi. Bueno, pero. Nos agarra chuchi. Igual se puede clasificar. Por esa razón, por esa razón, yo prefiero venir y decirte, hey, que agarre confianza este jugador, que agarre confianza este jugador, que el guardameta agarre confianza también, que vuelva a jugar con regularidad. Ok. Ahí vamos a decir. Bueno, pues ahí está. Usted puede seguir participando y durante todos estos días vamos a ir incluyendo mucho contenido alrededor de ese partido. Lo otro es esto. Sí. Sería interesante que Honduras jugara el partido ante Islandia como si fuese una final. Allí. Allí. Bueno.